... Vamos a hablar con otro Carlos, Carlos Grande, que es presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, pero para hablar, por supuesto le vamos a preguntar sobre la ley y sobre este aporte solidario, pero vamos a hablar sobre educación, tema que por supuesto él maneja, ya que es docente y director de una escuela secundaria. Carlos, te saluda Julián Saud y Nuria Giniger de Revista Marca, ¿cómo te va? Hola Julián, hola Nuria, ¿cómo les va? Y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Carlos, si te parece, escuchemos a la ministra de Educación porteña, yo digo para poder analizar desde ahí un poquito qué pasa tanto en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, que de alguna manera la pandemia nos ayudó a esta idea de que hay que pensarlas juntas, ¿no? Como parte de un mismo ecosistema social. Escuchemos la ministra porteña. ...incentivo a que sigan formándose aún con antigüedad en el sistema. Sobre la primera parte, la verdad que es muy complejo, la raíz de lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. La raíz está en cómo enseñamos que es un docente. La raíz está en lo que se define como perfil de un docente en un instituto de formación docente. Y por eso yo insisto con que la gran discusión tiene que ser en cómo enseñamos a enseñar. Porque un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirle a los chicos qué pensar. Entonces, la raíz está en el instituto. Ahora, más allá de la raíz, porque eso es largo plazo, ¿cómo hacemos en el corto o mediano plazo? Y la única herramienta que hoy tenemos, hasta la pandemia, que como le contaba antes a la primera persona, Emanuel cuando hizo su intervención, la virtualidad lo que nos permitió como oportunidad es que las familias empiecen a mirar lo que pasaba con la educación de sus hijos. Porque hasta este momento, lo que pasaba en el aula cuando el docente cierra la puerta, queda entre los chicos y el docente. Entonces es difícil enterarte qué es lo que efectivamente están haciendo. Entonces, si nosotros no tenemos denuncias concretas de la familia, es muy difícil que podamos intervenir. Y lo que nos pasa siempre es que las familias, y lo entiendo, porque también soy mamá de un niño de primaria a cuyos docentes le bajan línea política todo el tiempo. Es difícil intervenir porque sos mamá, porque no querés perjudicar a tu hijo. Entonces, en general, nos cuesta que nos hagan las denuncias formales para que nosotros podamos tomar intervención en el aula. Porque el problema está en el aula. Porque cuando es en un acto del 25 de mayo, si tienen una bajada política, ahí sí nos enteramos e intervenimos. Pero lo más grave es lo que pasa en el aula. Y si ahí no lo tenemos, la denuncia de las familias, es difícil intervenir. Pero en los casos en que los tenemos, intervenimos y trabajamos con la conducción, y trabajamos con los docentes. Pero bueno, sí es uno de los grandes problemas. Y tiene que ver también, hablando de la raíz, con la formación y con el perfil de quienes eligen estudiar. Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Bueno, ahí estaba Claudia Acuña, que por supuesto no queremos hacer la eje de la charla, si te parece, Carlos. Porque obviamente es una provocación. Ahora, justo, 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 a vos te toca muy de cerca, porque además fuiste coordinador de desarrollo profesional docente del Ministerio de Educación de la Nación. Con lo cual, sabés muy bien a qué se refiere. ¿Es así como dice que los docentes, además de ser viejos, fracasados, pobres y zurdos, le dicen a los chicos cómo pensar? Vos sabés que, bueno, tiene varias aristas la bestialidad que la Ministra de la Ciudad de Buenos Aires dice. Porque no hay otro término, digamos, de una desinhibición bestial de una persona, yo diría, muy ignorante de cómo funciona el sistema de formación y cómo funciona el sistema educativo. Una Ministra que diga, y yo como mamá no quiero intervenir. La verdad que es de una pobreza cultural e ideológica tremenda. Pero vayamos al hueso que es el punto este, ¿no? Hay quien dice que educar es un acto político, educar es un hecho político. Lo dicen los grandes pedagogos de la Argentina y los grandes pedagogos del mundo. Nosotros formamos ciudadanos, hay como distintas aristas, ¿no? Digamos, en la formación docente, quienes eligen esta profesión, la eligen fundamentalmente porque hay un gran amor al otro y esta idea de enseñar y aprender juntos, me parece que tiene como esa mirada y esa tarea y esa misión. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ella habla de los que hacen militancia política, de los que ideologistan el trabajo y la tarea política. Hay un escritor que se dedicó al trabajo de los maestros nobeles, que son los maestros que se inician en la tarea docente. Se llama Carlos Marcelo, es español. Y él decía que importante es tener educadores militantes. ¿Por qué dice esto? Mirá que interesante la visión, ¿no? Porque, por lo general, los que más experiencia tienen en el sistema educativo, se ubican en los mejores lugares del sistema educativo también. Y en realidad vos necesitás a los mejores pedagogos, a los mejores educadores, en los lugares más vulnerables, más difíciles de enseñar. Y entonces ahí tiene que haber un compromiso militante de ese docente que pueda ir a hacer una entrega con toda su experticia y con toda su experiencia a los lugares donde más cuesta aprender y enseñar. Evidentemente, la ministra no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo y siempre hay una provocación hacia nuestro sector, hacia el sector docente, que fue uno de los grandes pilares en este proceso de la pandemia y que ha dado contención, continuidad y acompañamiento no solo a los estudiantes en el aislamiento, sino también a las familias. Y si un acto del 25 de mayo no es politizado, bueno, entonces también estamos entendiendo todo Marcelo, ¿no? Pero bueno, pero esta es la gente que le pidió perdón al rey, así que no es de experiencia, ¿no? Ya, estaba angustiada. Ahora, es interesante, Carlos, para que nos metamos en qué quiere tapar la provocación. Digo, no le dediquemos un segundo más a la ministra de Educación, que por supuesto es lo que piensa. Después contaban cuál era su formación docente y ahí se puede ver un poco más de dónde viene Soledad Acuña. Pero yo decía, como padre, ayer participé en mi primera reunión de burbuja, digo, ¿tiene que ver con querer tapar el fracaso de esta puesta en escena que plantea la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la vuelta a la escuela? Lo digo también en función de lo que pueda pasar en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría que nos metamos ahí. Es tu metida y que vos sos director de la provincia, pero no se puede hacer sino en contraposición. ¿Vos creés que esta provocación tiene que ver? Digo, porque lo primero que decían los docentes, y lo he escuchado varios mamás y papás, es primero lo que dicen los docentes, no estamos de acuerdo. Porque objetivamente vos escuchás lo que propone el gobierno de la ciudad y es lamentable. Pero digo, ¿en la provincia no está pasando lo mismo? No, en la provincia hay matices, hay diferencias, ¿no? Primero que la Ciudad de Buenos Aires está en una cruzada de esto de pensar que acá no sucede absolutamente nada y que el contagio en manada garantizaría la inmunidad sanitaria, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, estas estrategias que el gobierno de la ciudad tiene de una gran improvisación, ¿no? Porque una cosa es construir la maqueta de lo que podría ser el funcionamiento de burbuja o el funcionamiento al aire libre, que es todo muy simpático, pero después hay que, es como decimos siempre nosotros, después con la gente adentro. Digamos, con la gente adentro eso no funciona. No funciona bajo ningún punto de vista y más allá de todas las inseguridades que hay de esta enfermedad que ya se lleva más de casi 40 millones de vidas en el mundo, digamos. No es un chiste de lo que se está hablando. Y por otro lado tenés el Consejo Federal de Educación que aprueba, que es muy probable, un reingreso a las escuelas a partir de marzo del año que viene y ellos siguen provocando, moviendo el mojón, diciendo que nosotros volvemos el 17 de febrero. Que no le cambia absolutamente nada a nadie, esperar 10 días más y que también ayuda a otros sectores de la economía nacional, que tiene que ver con el turismo y que tiene que ver con un montón de otras cuestiones que no nos vamos a meter nosotros, pero que eso no resuelve el problema. En la provincia de Buenos Aires lo que hay es un regreso seguro, un regreso seguro, fundamentalmente para los que tienen la terminalidad del ciclo primario y secundario, no así el nivel inicial, de una vez por semana encontrarse especialmente con los estudiantes del último año de la escuela primaria de sexto grado y de sexto año de la escuela secundaria, en encuentros de una hora y media, en encuentros socios educativos, digamos, no son de continuidad pedagógica, la continuidad sigue siendo virtual y a distancia, y con el resto del estudiantado desde primero a quinto lo que se propone es un encuentro mensual como para hacer un cierre si es necesario con las maestras y los maestros y con los profesores y profesoras. Todo esto es optativo, todo esto es optativo para las instituciones, para los docentes y para las familias, es decir, no hay una obligatoriedad compulsiva. Entonces me parece que ahí está el matiz de la gran diferencia, y sí pensando ya cómo nos imaginamos la escuela post-pandemia, la escuela del reingreso a las aulas, porque evidentemente la presencialidad es irreemplazable, ¿no? Pero el matiz es bastante notorio, bastante profundo con lo que la Cava propone, y que en la provincia está haciendo otra cosa. Estamos con Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, hablando de la educación, ¿no? Puedo entrar en provincia como en capital. Sí, me parece que aparecen un montón de cuestiones derivadas, ¿no? Una de ellas, por supuesto que la ministra lo coloca así, adrede, pero me parece que también forma parte de una discusión que la derecha quiere imponer, que tiene que ver con exclusivamente el rol de los docentes. Y a mí me parece que la pandemia además mostró otras dificultades mucho más serias que tienen que ver precisamente con esto que vos llamabas continuidad pedagógica. ¿Qué pasa con el montonazo de chicos y chicas que no tienen dispositivos, que no tienen conectividad, que no tuvieron la posibilidad de sostener esa continuidad pedagógica precisamente por esas limitaciones y que además pareciera para la ministra que no existen, ¿no? Que de hecho ella lo dice, dice explícitamente el problema es la enseñanza. El problema no tiene que ver con la infraestructura escolar, con las posibilidades reales de acceso. Yo digo, todas estas discusiones de volver, de cómo se vuelve, etcétera, para la ministra y para la derecha no tienen nada que ver con lo que ellos hacen, solamente con lo que hacen los docentes, pero sí me parece que nosotros y nosotras tenemos la obligación de discutirlas, ¿no? ¿Cuáles te parece que son esos elementos que hacia la post-pandemia hay que efectivamente poner sobre la mesa y redefinir? Bien, bueno, hay un montón de elementos que tienen lo que vos planteás. En primera instancia, retomaría eso que dijo el presidente de la Nación, que la pandemia lo que puso más sobre el escenario es la gran desigualdad que hay en la Argentina, ¿no? Algo que nosotros conocíamos, que sabíamos que existía, pero que en este proceso, digamos, se puso más en evidencia. Después hay un elemento que es central, vos hablas de la derecha, ¿no? Nosotros venimos de un gobierno neoliberal que discontinuó un montón de programas que tenían que ver con los procesos de formación continua de los docentes, y acá volvemos a esta cosa de los docentes y cómo los docentes son formados. La formación inicial del maestro y del profesor en su profesorado tiene un tiempo, pero después es fundamental el proceso de la formación continua. De hecho, hay dos direcciones en el Instituto Nacional de Formación Docente, uno que refiere a la formación inicial y otro a la formación continua, y la formación continua tiene que tener una programática que debe ser política de Estado independientemente de lo que pase con los gobiernos. Y por otro lado, la discontinuidad, por ejemplo, de programas como Conectar Igualdad, que también tienen que ser programas de políticas de Estado y que no podemos pensar en esa discontinuidad. Eso generó lo que conocemos como la brecha digital, que se expresó en que muchos estudiantes no puedan tener esa continuidad pedagógica, ese seguimiento pedagógico, y que se vieran vulnerados en la posibilidad de encontrarse con sus docentes a través de una plataforma de videollamada, que ni siquiera es la tutoría de una clase virtual. Las clases virtuales requieren de un montón de elementos que la pandemia no nos ha presentado. Nosotros hemos hecho un acompañamiento a distancia a través de distintas plataformas de videollamada, y la Nación y la provincia particularmente ha emitido millones de cuadernillos para poder llegar a esas familias donde la conectividad no existía, donde la conectividad no estaba. Y ahí las maestras y maestros nuevamente han hecho un trabajo de presencialidad en las instituciones educativas, acompañando a estos estudiantes que no tenían conectividad, como así también a través del sistema alimentario educativo, que le ha dado de comer también a millones y millones de familias de la provincia de Buenos Aires en este proceso de pandemia que fue muy complejo de atravesar para muchas familias, fundamentalmente las que tienen trabajo informal, las que viven de la changa, las que viven del trabajo diario, que el aislamiento las vio limitadas. Entonces, el sistema educativo como sistema no puede pensarse hacia el interior de las aulas. La ministra decía algo que es mentira también, ¿no? Ya no existe más el maestro que cierra la puerta del aula y está solo con sus alumnos. Eso no existe más. Ese era un discurso del siglo XIX, muy probable, de los claustros, de las grandes abadías donde se enseñaba. La escuela de la modernidad y de la posmodernidad no tiene nada que ver con eso que dice la ministra, con lo cual también es anacrónico. Y hoy por hoy, digamos, que el mundo está conectado a través de un solo clic. Las escuelas ya no son... Se llama escuelas sin costura, sin frontera. O sea, ya el aula no es más el espacio limitado por las paredes y una puerta que se cierra. Así que, en términos generales, pensar la pospandemia es pensar una escuela también distinta, ¿no? Donde habrá combinaciones de estas cuestiones de la virtualidad. Ya no podemos pensar más una escuela sin tecnología dentro de las aulas, como tampoco podemos pensar más una escuela sin presencialidad. Y una escuela que dialogue, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que queremos formar ciudadanos participativos, capaces de dialogar, capaces de intervenir sobre sus ideas. Así que, si volvemos a los dichos de la ministra, es una ministra que valora lo punitivo, ¿no? Denunciemos a los maestros y profesores que no hacen lo que nosotros decimos cuando nosotros en realidad lo que queremos es que se hable más en las escuelas, que se dialogue más y que se pueda hablar de todo. Si la escuela no es el lugar donde se pueda hablar de todo, ¿dónde, entonces? El Congreso podría ser el lugar para hablar, digo, cambiándote de escenario, Carlos. Digo, porque el Congreso se va a aprobar, o esa es la intención hoy en Diputados, el aporte a las principales, bueno, en realidad no es a las principales fortunas, sino de las principales fortunas, a esto que ustedes están planteando muy claramente, digo, esta escuela que tiene que volver con tecnología lo va a hacer con recursos, esos recursos, ¿quién los va a poner? Bueno, es un principio de discutir una reconfiguración impositiva en la Argentina, ¿te parece, Carlos? Mirá, en principio creo que es muy interesante que hoy se pueda tratar ya en el recinto esta ley, que es del aporte extraordinario, solidario, por única vez, a las grandes fortunas, aquellos que tienen un patrimonio de más de 200 millones de pesos, y que si eso se transforma en ley, sabemos que la propia ley dice dónde se deben aplicar los recursos recaudados. Un Estado genera recursos para poder llevar adelante su política a través de distintos mecanismos. Uno puede ser endeudarse, otro puede ser ajustando y pagando, digamos, siempre los trabajadores, los que menos tienen esos ajustes, porque son transferidos a otros sectores esas riquezas, y el otro es generando un aporte genuino a través de entes recaudatorios, como va a ser este aporte solidario. Y este aporte solidario tiene el destino de llevar adelante a las becas Progresar, que son becas para poder dar continuidad en el estudio a muchos estudiantes de todos los niveles, desde el primario hasta el terciario y universitario. Por otro lado, bueno, recuperar la Provincia de Buenos Aires tiene un problema que hemos vivido sobre el hábitat y la vivienda, y bueno, un sector estará destinado a desarrollar programas de hábitat y vivienda, otros para el desarrollo de las pequeñas medianas empresas, otro porcentaje destinado a la salud y a la emergencia sanitaria, y por último, el destinado al desarrollo del gasoducto, que no solamente es investigar, explorar y producir, sino también comercializar el gas con los países vecinos. O sea que esta ley, que no le va a cambiar a ninguno su condición de riqueza, pone en debate cómo generar los recursos para llevar adelante la política del Estado, pero a la vez abre la puerta a esto que vos decías, Julián, de poder hablar de una reforma tributaria mucho más integral. Bueno, ojalá sea así, Carlos, un placer como siempre, gracias por compartir esta idea sobre cómo vuelven los chicos a clase, y seguramente vamos a tener que volver a hablar, porque es algo que nos preocupa y nos ocupa a todos los que tenemos hijos, el tema de la vuelta a clase, y por supuesto, cómo se va a desarrollar eso. Un abrazo enorme. Bueno, abrazo para vos, Nuria, Julián, y saludo a la audiencia, y nos vemos pronto. Gracias.